Música Música Me toqué una rodilla De los Miguelillos Pero antes Vamos a ver qué rato tocamos Allá al fondo se está escuchando la vaca Lola Ni Pedro dijo Pablo ¿Cuál será bueno? A ver cómo sale esta Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con cuetes y flores Que me sirvan vino y que traigan los mariachis Para que me canten sus propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En un lugar de caja me pongan un pétate En un lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Haganle una carta y que venga enseguida Para que regrese como despedida Cuando yo me muera que suerte en palomas Para que sus alas se lleven mi alma Me den permiso en la iglesia de mi pueblo Para que repiquen por mí las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándenle una carta y que venga enseguida Para que me dejen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Ahí está más o menos Lo que pasa es que siento estar leyendo las letras Pero no pasa nada Ah, saludcita Y ya está bien Y ya está bien Y ya está bien